Ok, miren, les voy a explicar, el uso de esta manguera es tan fácil como lo que vieron, se localiza un hidrante, se abre la puerta, esperando que esté cerrada y abierta la puerta, si no, van a tener que romperla, se va a romperla, esto es peligroso porque se puede trotar, pero a la hora de romper y sacar la manguera, la manguera es de dos capas, y en otras ocasiones es una capa, se va a romper con el cristal, entonces lo mejor es tenerlos al 100% de a día, es la primera recomendación, la manguera tan fácil que se saca, el sistema es automático, es decir, el agua está en la llave, si ustedes abren, inmediatamente esta manguera tiene que llenarse de agua, primera recomendación, si ustedes abren manguera y no sale agua, ese sistema no está funcionando adecuadamente, ustedes no pueden estar frente al fuego, si, si no tienen la manguera con agua, esto es importante, esto es importante que deben de saberlo, y eso es muy básico, aquí todavía no estoy hablando del tema de que para que cuando agarren las mangueras, dependiendo del tipo de incendio, estas mangueras se pueden utilizar sin el traje de bombero, ¿estamos de acuerdo? Sí se puede, no se debe si hay riego, pero sí se puede. ¿Cuándo vamos a utilizar mi traje de bombero? Cuando yo sepa que el incendio es en espacio cerrado, y sé que va a haber humo y calor que me puede a mí dañar, entonces, equipo de bombero, equipo de respiración, me voy a combatir un fuego en el interior, pero cuando tengamos incendios al aire libre, pues lo podemos combatir de esta manera. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender de esta manguera? Esta manguera es varias cosas. Presión, miren, ¿cómo yo puedo saber si tengo la presión suficiente? O veo el manómetro y me indica ahí 7 kilogramos, en el manómetro dice 7 kilogramos, y si yo hago la manguera así, esto puede decir que no tengo suficiente o buena presión, ¿sale? Otra manera de probar la manguera es la distancia. La mayor distancia de este chorro directo es a 45, es así. Esto es 45, esta va a ser la mayor distancia que tenga. Cuando yo me elevo a más de 45, no es total la distancia. Ok, esto se llama chorro directo. El que voy a hacer siguiente es media brisa y luego la brisa completa. ¿Sale? Y les explico para qué es. Esto, enfría, enfría recipientes o combate incendios a larga distancia. ¿Sí? Este, es el chorro normal para combatir incendios. Y este, este es el chorro de protección. ¿Sí? Los chorros de protección. Hola, mira, aquí en el sistema. ¿Sí? Están ahí. ¿Por qué no me bañé en la mañana? Ya sé. Ok, vamos a manejar esos tres chorros. ¿Sí? Cuando yo no me puedo acercar a un lugar y está habiendo mucho calor, utilizo el chorro directo que me va a dar distancia hasta que yo enfríe. Eso detiene el desarrollo de un incendio. ¿Sí? El otro chorro, el media brisa que le llamamos, que es el cono, este es el chorro directo. El media brisa es así y el completo es así. Entonces, el media brisa es para combatir incendios. ¿No? Y el chorro grande es de protección. Eso lo utilizan los bomberos o se puede utilizar cuando hay que cerrar llaves de combustible, o llaves de gas cuando se está quemando algo. No creo que ustedes lo vayan a utilizar, porque no tienen esa instalación. En el supuesto de que estuviera encendido nuestro tanque de gas allá al fondo, ¿sí? Si hubiera posibilidad de que ustedes usaran la manguera, sería no para apagar el fuego, sino para qué? Para enfriar. Para enfriar el tanque. ¿Y qué chorro va entonces? El directo. El de distancia. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo del tanque. Eso es lo que hay que saber. ¿Sí? Y lo demás, pues, obviamente la práctica los va a ir ustedes habilitando en saber cuál van a utilizarla. Póngame otro ejemplo. Un ejemplo de lo que tú has visto aquí en tienda, por ejemplo. ¿Encendio? Sí. Ya sé. No, pero que hayas pensado. Pensado como estrategia. Pues, por ejemplo, se incendió la cartonera, que ahí se maneja nuestro cartón. ¿Dónde está la cartonera? Allá abajo. Allá abajo. Es espacio cerrado. Allá cerrado. Sí. Ok. Vamos a suponer que la cartonera se nos incendió rápidamente antes de que llegaran, ¿qué? Extintores. ¿Dónde está? Lo que voy a usar que yo, la manguera. Espacio cerrado. ¿Sí? Puede empezar un brigadista a combatirlo mientras el otro se pone el traje en el tiempo que estamos recomendando que se ponga. Alguien que le suponga un traje dos, tres minutos, ya es mucho tiempo. A lo mejor para cuando llegue, el incendio ya va a estar desarrollado. Entonces, tiene que haber habilidad para que ese traje se lo pongan. ¿Sí? En menos de... Un minuto. Un minuto. Los bomberos en la estación, ¿sí? Ellos tienen que ponerse su traje en 45 segundos. Si no, la bombera los va a dejar. Entonces, al novato, la bombera los está dejando. El novato que siempre quiere trabajar en incendios, suena la alarma y mientras se va cambiando, ¿no? Les sucede algo así como lo que sucedió a ustedes allá adentro, ¿no? Porque no se... No, no, no. No fijaron bien que los... Los... ¿Cómo? Tirantes se quedaron adentro o... O la monja. O la monja no la tienen, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es lo que tendríamos que ver con manguera en lo general, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo utilizarla. Lo primero es no tenerle miedo a esos equipos, pero sí tenerles respeto y cuidado. Esas llaves deben de estar a la mano o si no, los equipos deben de estar abiertos. Si no, no sirven, no sirven de mucho, por no decir que no sirven de nada. Porque, al final de cuentas, ustedes deben utilizarlo tan rápido como lo que tardamos ahorita en sacar la manguera y que alguien le dijera, ¡Ábrele! ¿Sí? Y allá abrieron y ya tuvimos el agua aquí. ¿Se dieron cuenta del detalle ese? Así deben de funcionar sus equipos. Para que eso funcione, debe haber alguien allá que abra. Alguien que tenga la manguera aquí, que la pueda sostener y que sepa de estrategias de short. ¿Cómo saber si iría de bajo el motor y si no podemos hacer el movimiento así porque allá? Debe tener manómetro. Ah. Debe tener manómetro por fuera que te diga que esté marcando 7 kilogramos. Siempre. Así es. Si es menos. O te vas a la bomba de salida y ahí te dice manómetro 7 kilogramos. Eso tiene estandarizada toda la red. Ah. ¿Alguna otra pregunta? Es que, ¿no es la manguera, se puede semear enfocado o tengo que tirar piso ojalá? La manguera, ustedes la tenían en dona. Eso sí, muy práctico la verdad, ¿no? Tiene que ser así. La idea, lo mejor es ponerla en pliegues, ¿no? Hay unos colgaderos de manguera que eso no lo tienen para que la manguera vaya en dobleces parada. Entonces nada más tú la jalas y la vas desprendiendo de otros dobleces y no te queda tan hecha bola como la que ahorita nos quedó. Y no nos quedó tanto porque la fuimos jalando nosotros, desenrollando. Pero eso tienen que cuidarlo porque cuando la jalan en un incendio a de veras, ¿sí? Al rato se les va a atorar con lo que sea. Por no decir no. Entonces, por eso tienen que ir cuando mínimo tres. El que va a abrir la llave, el que va a ganar la manguera y el que la va a utilizar acá. No, en este caso sería bueno para inspirar el suelo y jalar la manguera. Sí, pero asegurarte que no se lo haya. No, en este caso sería todo lo que tuviéramos que ver con este sistema. Me interesa muchísimo. Llegar a este sistema es a veces pensar que porque no hicieron lo correcto con el extintor, ¿sí? Tienen que llegar a este sistema. Este es de protección en caso de que aquello de los extintores no funcione. Entonces, resumen. Medidas de prevención al 100 para que no usen extintores ni portátiles ni de carretilla. Y mucho menos lleguen a utilizar esto. Que estas, dice alguien, entonces ¿para qué las puse? Para cuando te falle el otro sistema utilizar esto. ¿Qué hay que hacer ahorita? Vamos a cerrar, sacarle el agua de la presión, levantarla para que salga todo el agua y secarla a la sombra. Miguel, ¿alguien quiere practicar? Agárrala bien, agárrala bien. Es que tienes que agarrarla, sí. Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla. Entonces, tiene que ver... Tiene que ver una manera que no de agarrarla. Lo estamos tomando en revés. ¿Se va a poner electricidad? Cuidado, ya no. No están allá, no están allá. No están allá Cámbale, cámbale Avance de movimientos Avance de movimientos Fíjense Algo que no mencioné No Esto Esta manguera Esto lo que va a cubrir Tanto al interior Como al exterior Pero por la posición de la manguera Esa manguera es para juegos Exteriores Allá afuera necesitamos Allá adentro, perdón Necesitamos Explicar la manguera ¿Sí? Aunque no le abramos la llave Para poder saber Hasta dónde nos va a llegar Eso es práctica De los brigadistas Para conocer La distancia de la manguera Si no Al momento de un incendio Van a andar quitando Una manguera de otra Apuntando dos Para llegar al incendio Pero para cuando hagan eso El incendio posiblemente Ya se Ya se fue ¿Qué quiere pasar ahí? A ver, a ver Yo nada más quiero ver ¿De dónde la abren? ¿Por qué no está ahí? Sí Pero Se levantaría por la presión Por la falta de martinería ¡SUSCRÍBETO! No, no creo que lo quede Lo mismo lado, ándale A ver ... Una dama, una dama ¿Una dama, qué dale? Al revés, lómalo al revés ¡Dale, hijo! Una vez... una... 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 una vez que nos ve abajo. Le dimos vuelta y salió la manguera. Acabamos que ese taroso madre. ¡Aaaaaaa! ¡Todo rojo que un corredero! Salí... Salí... ...porroca de... ...de sarroca. No se van en un carro... ...ca... ...y que los muchachos puedan... ...haber... ...asenturado... ...porque estaba tallando. Un problema es... ...la función. La persona puede dejar brisa... ...la brisa, la brisa... ...mójalos todos. ¡Mora, toma! ¡Arva, rara! ¡Viste, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A veré! ¡Acá, agárra! ¡A veré! ¡A veré! Y quien era el carro. Llegó el asegurador… ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y 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 jóvenes y y y